Y esta música de Venezuela nos habla, nos sirve de presentación a la querida Nahía Arismendi que está en vuelo, sigue presentando el libro, debe ser un éxito bárbaro el libro que ella escribió, va teniendo premios, ya dimos cuenta cuando Maduro se lo entregó, el premio más importante de Venezuela, también los periodistas, sobre cómo impacta el bloqueo en Venezuela. Y una de esas cuestiones, hoy la va a desarrollar, nos mandó una grabación, porque no podía salir al aire ahora, como digo, estaba en vuelo en el interior de Venezuela. Y hay algo que lo vamos a seguir trabajando. ¿Así se acuerdan cuando empezamos con el tema del avión que no había tomado ni había entrado en agenda y después lo fueron tomando todos los medios? No digo que porque nosotros marquemos agenda, sino porque las cosas van creciendo, pero en la medida que uno revuelve el avíspero aparece. Acá resulta que, a ver, Venezuela tenía y tiene desde el comienzo del siglo XX, una empresa de refinerías de petróleo en Estados Unidos. Se llamaba City Service y después se llama ahora Citgo. Con el bloqueo y con todas las políticas de Estados Unidos en contra de Venezuela, Estados Unidos se quedó con esta empresa, puso de presidente en algún momento, año 2019, a Guaidó, ¿se acuerdan? Guaidó es el presidente que inventaron ellos, pero además le dieron credenciales como para que maneje esta empresa. Esta empresa, Citgo, arma una fundación, Simón Bolívar, con esta fundación, da servicios, ayuda a gente que lo necesita, tanto en Venezuela como en otros lugares del mundo, a venezolanos que viven en otros lugares del mundo, y hace un acuerdo con Italia y también hace un acuerdo con Argentina, a partir del acuerdo con Italia, con el hospital italiano. El asunto es que llegan niños venezolanos que están internados en el hospital italiano de Argentina, hoy suman 16 con trasplante de hígado y trasplante de corazón, pero esa empresa, Citgo, los Estados Unidos la quieren mandar a la quiebra, entonces las autoridades de Citgo, que hoy ya no está a Guaidó, dicen que no se van a hacer cargo de las deudas que tienen en estos servicios que prestaban antes a través de la Fundación Simón Bolívar. Y ahora vamos a escuchar lo que nos cuesta, lo que nos cuenta Anaí Arismendi sobre este tema. Hola Néstor, un abrazo y a todos los oyentes que están siempre en este espacio. Hoy, bueno, pasé a dejarte un mensaje porque a la hora de tu programa voy a estar viajando, voy a estar en el avión rumbo al occidente del país a participar en la Feria Nacional del Libro con mi publicación de Infancia Bajo Asedio que estamos presentándolo en las distintas ferias del libro en el país. Pero no quería dejar de compartir con ustedes esta denuncia, puesto que las organizaciones de derechos humanos en el país y ya se ha alertado también el Ejecutivo Nacional que está tomando cartas en el asunto. Estamos denunciando como desde la Fundación Simón Bolívar, la autopresidenta del equipo de Guaidó, que esta es la fundación que se creó para encargarse del financiamiento y el apoyo de las distintas operaciones y tratamientos de niños y jóvenes y adultos que tuvieran la necesidad de un trasplante de médula o un trasplante de hígado o algunas enfermedades crónicas. Esta fundación que se conformó dentro de CITGO, que es una filial de PDVSA, que como es conocido fue robada, secuestrada, usurpada por parte de este llamado gobierno imaginario y la administración de Estados Unidos, ocasionándole un grave impacto económico al país a su industria petrolera, pero sobre todo el impacto directo a niños y jóvenes que necesitan de este tipo de cuidado y cuyo financiamiento se ha visto afectado desde el secuestro de la fundación. En la actualidad hay seis niños y jóvenes que están siendo atendidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es una asociación civil sin fines de lucro dedicado al cuidado integral de la salud, que ya fueron operados, que están sujetos a tratamiento, otros que están en lista de operación, y que el hospital recibió una comunicación de la autonombrada presidenta de la Fundación Simón Bolívar diciendo que a partir del 31 de julio no iban a continuar financiando, a pesar de todos los recursos que se han robado en cirgo, este tipo de tratamiento. Esto sin duda es una declaración de un atentado, de homicidio, de un crimen de lesa humanidad que colocaría a los niños, niñas y adolescentes en la calle, muchachos que están siendo ahorita, están sujetos a tratamiento, que no pueden, digamos, ser trasladados a otro hospital, que además cuentan ahí con todas las atenciones y sus médicos tratantes, y bueno, que según esta comunicación se les está anunciando la suspensión del financiamiento. Esto pone sus vidas en riesgo a través de Fundalatin Argentina, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela se ha venido realizando la denuncia, ya el Ejecutivo Nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que está revisando también la situación para buscar las alternativas de tratamiento. Recordemos que este tipo de tratamiento son altamente costosos y este tipo de operaciones muy especializadas, por lo que el gobierno nacional, desde hace muchísimos años, como parte de toda la política nacional social, tiene varios convenios con otros países, y en este caso con Italia y también con el Hospital Italiano en Buenos Aires, que se venían atendiendo y salvándole la vida a muchos niños y jóvenes. Luego del secuestro de SIGDO y como consecuencia del bloqueo y de las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones, del 2015 al 2019 han fallecido 53 niños y más de 500 personas, entre adultos y niños, se han visto afectados en su tratamiento o que estaban en lista para un trasplante, no pudieron ser atendidos de manera óptima producto del bloqueo para su atención y de lo que ha sido el robo de una de las principales filiales de PDVSA, o sea que ellos son las víctimas directas, pero también están todas las víctimas indirectas producto del golpe de nuestra industria petrolera que ha mermado la inversión social. En este momento, en ese sentido, estamos en la denuncia de esta nueva acción criminal por sectores de la oposición venezolana apoyados por el gobierno estadounidense que, bueno, si fuera por ellos, le han declarado la muerte a estos niños y jóvenes. Estamos hablando de una niña de 5 años, un joven de 18, una joven de 15 años, un muchacho, una muchacha de 19, otra joven de 9, tres jóvenes de 9 años, y otras muchachitas niñas de 9 años que son pacientes que se encuentran bajo tratamiento, algunos en condición estable, otros en condiciones muy delicadas, y que, bueno, ahora también las familias están en toda esta situación de zozobra, de que parte, digamos, de esta cultura criminal de sectores de la oposición venezolana que promueven la cultura de la muerte y que nuevamente demuestran su desdén por la vida y por la infancia venezolana. Quería compartir con ustedes esta denuncia. Estamos las organizaciones de derechos humanos y también el Ejecutivo Nacional, sobre todo buscando las formas para garantizar la atención de estos niños y jóvenes que han sido, fue notificado el Hospital Italiano en Buenos Aires, de la intención de la Fundación Simón Bolívar de dejar a los niños en la calle. Gracias, Néstor, por permitirme compartir la denuncia y para el otro viernes podremos hablar con mayor amplitud de los distintos temas que, como siempre, compartimos contigo y que en esta oportunidad nos permiten, desde Venezuela, hacer esta denuncia que nos parece sumamente grave y que pone en riesgo a niños venezolanos. Ahí escuchábamos atentamente la voz de Anaí Arismendi, quien nos cuenta y nos contó de lo que es esto. A ver, si fuéramos y tuviéramos el poder de impacto que tienen los medios concentrados hegemónicos, diríamos, crimen de Estados Unidos en Argentina. Corren riesgo 16 niños internados para trasplante de médula y de hígado en el hospital italiano por la gestión de Guaidó en Citgo, esta empresa venezolana que fue secuestrada por el gobierno de Estados Unidos. Y como hace siempre la derecha, primero, ¿se acuerdan? Todo Guaidó, Macri, era toda una fiesta que con eso volteaban a Maduro, que Maduro no era presidente y avanzaron con recursos económicos legítimos del gobierno venezolano para hacer demagogia, pero esa demagogia hoy la tiene que resolver el gobierno de Maduro o el gobierno de Argentina o alguien para que no se mueran estos 16 pibes. En estos días, hoy, 21 de julio, está venciendo ese convenio que hizo Guaidó, la empresa Citgo, con el hospital italiano. Denizo No 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 Gracias.